Buenos días. Sí, la nueva comisión está integrada como presidente quien habla, como vicepresidente del señor Comba, que ya hace mucho tiempo que está acá. Yo le digo al señor Google porque es la referencia a todo lo que ocurre, recurrimos a don Comba. Después de tesorero está Aspitia, el señor José Aspitia, el secretario Rocha Quintero y prosecretaria... no me acuerdo en este momento el nombre, lo conocemos por el sobrenombre. Y bueno, después los 14 otros miembros que están revisores de cuenta, la tenemos completa, no recuerdo el nombre. ¿Quieres decir? Les doy la lista. Ahora, lo importante es que se van sumados al espacio Ilia, que tiene muchos beneficios. Sí, en eso estamos muy contentos con el sistema porque de hecho tenemos tres talleres y los tres talleres muy exitosos. No sé si usted ha tenido oportunidad de estar el otro día en el Día del Jubilado en el Centro Cultural. Bueno, nosotros presentamos un numerito de las cosas que hacemos y había 35 personas en ese día trabajando. Bueno, con el taller de folclore. El taller de folclore, aparte de bailar, es un hecho convocante. O sea, donde tengo gratamente que decir que mucha gente se siente contenida en ese espacio. O sea, porque no solamente venía a bailar folclore, sino que el hecho de interactuar entre ellos mismos, el hecho de que un poco se olvidan de lo cotidiano. Hemos visto gente depresiva. Yo me dio muchísimo agrado el otro día ver gente que al principio cuando venía, vio cómo se le cambió la cara. Y después tenemos el taller de yoga y el taller de educación física. También son bastante convocantes, 15 personas más o menos en cada grupo. O sea, dentro de todo estamos bien con el tema de los talleres. Y para el año que viene habíamos propuesto dos talleres nuevos, que era tango y el de computación. Pero el centro, el otro centro, el centro hermano nuestro, el de la calle Belgrano, ellos ya tienen un taller. O sea, que sería innecesario ponernos a trabajar, a buscar, a condicionar un lugar, a buscar las máquinas y que lo vamos a dejar. Y pensamos, teníamos dos talleres para agregar. O sea, que vamos a agregar el taller de tango y vamos a ver el otro taller. Bueno, yo creo que se nos está pasando el tiempo para eso. Creo que vamos a agregar el taller de folclore. O sea, puede haber dos talleres de folclore. Vamos a ver eso. O bueno, veremos qué otra cosa más podemos hacer. Bueno, agradecemos mucho éxito en la gestión y estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Bueno, también tenemos otras actividades acá planeadas. O sea, tenemos pensado arreglar la cancha de bocha, que eso también es un hecho muy convocante acá en el centro. Y hay muchísima gente interesada porque la cancha está, no hay mucha inversión que hacer. Hay que cambiar las chapas, hay que poner los vidrios y después pintarla y después abocarse a la reparación en sí de la cancha. No soy bochófilo, pero creo que no es muy costoso el hacer. Un poco de pintura nada más y entiendo. Bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes por conectarnos, por mostrar a la comunidad lo que nosotros pensamos hacer. Nosotros queremos hacer de este lugar un lugar de contención. O sea, que el adulto mayor acá sea un lugar donde puede estar. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta. Y bueno, sí, en relación a lo asistencial, vamos a tratar de seguir haciéndolo. O sea, trabajando con lo que teníamos hasta ahora, que eran con la pedicuría, con la odontología, que es un servicio que lo presta PAMI, pero la odontóloga viene acá. Tenemos también la enfermería, que bueno, sí, viene muchísima gente. Y tenemos otro más que estamos trabajando con la peluquera, que también brinda su servicio acá. Y bueno, vamos a tratar de incluir nuevas actividades acá, que en donde, les repito, la gente se sienta contenida y sea un lugar donde ellos puedan venir y sentirse bien, como era antiguamente y como pretendemos que sea. Bueno, muchas gracias a ustedes.